Música Estamos aquí junto con el Padre Julio para junto a todos los que, o la mayoría de los que hacen música en los espacios culturales, como es el ensamble municipal a cargo de Sebastián Fernández Serri, como es el coro de niños que lleva su segundo año a cargo de su nuevo desafío, fue el año pasado y bueno, vemos que este año ha crecido, ha sumado otras voces a cargo del profesor Laureano Blanes, como es la Cantoría Juvenil que este año muchos que participan de esta cantoría, egresan del secretario que estamos buscando voces y pidiendo que se sumen también un grupo que ha tenido un extenso recorrido no solo en manifestaciones de Maipú, en actos, sino que también ha viajado mucho durante todos los años, ha tenido un viaje de coros, a concurso de coros en lo que es nuestro país, ha ido a San Luis, ha ido a Entre Ríos, ha ido a La Plata que se han tenido, también viajaron a Córdoba, diferentes viajes en su haber que esto es algo bonito que se les puede evitar desde el municipio de Maipú y esta noche el cierre va a estar a cargo de también un nuevo taller que lleva dos años que es el taller de violencia, que este taller tiene unas finalidades y la finalidad es formar una orquesta municipal de pubertas así que hemos empezado con los violines, estamos con un lindo grupo a cargo de Antón Solván, Antón viene de la orquesta Madero de Mano Plata todos los miércoles y jueves, estar con nuestros alumnos así que más que contento de poder reunirlos a todos desde, como digo, las más grandes de la Casa Cultural de Maipú porque esta gente del ensamble hace años y años que viene con diferentes profesores bueno, hace varios años, más de seis años que están con Sebastián así que siempre firmes, haciendo música recalcar que los espacios culturales este año hemos tenido la oportunidad de abrir un espacio nuevo donde puede encontrarse, no solo el instrumento, la música es el objetivo para que ellas o ellos se puedan encontrar reunir y tener un motivo en la comunidad de vivenciar desde otro espacio el día a día bueno, esto nace desde el año pasado lo hablamos con Pablo Aguda en el marco del festejo de Santa Cecilia fue el jueves 22 y les voy a contar un poquito quién era, por qué fue Santa Cecilia y esta cantata, que se llama la cantata Santa Cecilia este encuentro habla de una Cecilia que a fines del siglo II después de Cristo cuando la religión católica aún no era aceptada por el imperio romano una joven devota llamada Cecilia fue obligada por sus padres a casarse con otro joven de la misma sociedad patricia, Valeriana al poco tiempo, luego de ser instruido y bautizado por el papo urbano el flamante esposo adoptó la religión de su mujer una vez converso con su hermano Tiburcio se encomendaron a la labor prohibida de sepultar cadáveres cristianos el hecho trajo consecuencias los hermanos fueron arrestados y condenados a muerte luego llegó el turno de Cecilia que fue arrestada y obligada a renunciar a la religión de Cristo sin embargo, al declarar que prefería la muerte antes que renegarle la verdadera fe fue condenada a muerte y que le cortaran la cabeza y así fue pero los tiempos cambiaron como es sabido la religión católica comenzó a ser aceptada tras el edicto de Milán firmado por Constantino I, el Grande en el 313 después de Cristo y luego declarado culto oficial en el 380 por pedido de teodosio finalmente en 1594 el Papa Gregorio VIII nombró a Cecilia como patrona de la música de todos los músicos y los homenajes a ella nos taparon en aparecer desde entonces todos los 22 de noviembre se celebra el Día de la Música así que bienvenidos y a disfrutar de lo que hacen nuestros malpuences nuestra comunidad y lo voy a invitar al Padre Julio también para que los salude en su casa la casa de todos por el presidente bueno, muy bien buenas noches a todos sencillamente bueno, decirle esto porque seguramente están muy ávidos de escuchar las voces escuchar los violines que antes de la misa porque estaba escuchando el ensayo y realmente es muy lindo darles la bienvenida agradecerles su presencia agradecerles sobre todo bueno a Marina a la Secretaría de Cultura a elegirnos y para poder engalanar nuestra casa con las capacidades de ustedes Dios nos regala capacidades que son para desarrollarlas y para ponerlas al servicio de los demás ¿no? y es eso lo que han hecho ustedes en los talleres desarrollar esas capacidades acompañados por sus profesores y hoy justamente en esta exposición la ponen al servicio de nuestra comunidad y que es justamente para que podamos crecer mutuamente y con las capacidades que Dios nos ha dado que nos ha dado para guardarlas y sino para enriquecer la comunidad muchas gracias y que tengan una quinta venada gracias Padre y es así aprovechar también a decirle que siempre los talleres son gratuitos que son puertas abiertas que en el mes de marzo comienzan las elecciones para que sus hijos o sus nietos rompen por estos espacios con profesores de excelencia que tiene la Secretaría de Cultura así que no cuesta nada probar si no me gusta dejo pero siempre hay que intentar como dijo el Padre los talentos hay que ir descubriéndolos también ¿no? porque a veces uno cree que no sabe algo y cuando es un buen maestro sabe sacarlos así que preparamos el centro para recibir al ensamble musical dirigido por el profesor Sebastián Fernández Serri bienvenidos y un gran aplauso para ellos la música Amén. 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 Amén.